Hació mi niño, mi niño, nuestro niño, ¿quién lo creyera? Antonio, el pequeño príncipe 500, llegó a la vida a las 12 y 35 de la noche del 2 de febrero de 2014. Está criado, decían unos. Lo cierto es que el niño pesó 9 libras y 3 onzas. Antonio es el tercer hijo de Samay. Aún adolorida, comparte la alegría de recibir tanto cariño. Muchas gracias por esta canastilla tan linda. A todos los que participaron en esta entrega, muchas gracias por todo. Samay, de 26 años, vive en la calle Quiñones 128, aquí en la ciudad de Camagüey. Cuando todo era jolgorio, ella pujaba duro para que Antonio llegara a la vida en el hospital materno Ana Betancur, donde ocurren cada año unos 6.000 nacimientos. Otros niños y niñas, nacidos todos también el 2 de febrero de años anteriores, acudieron a darle gracias a la vida que le ha dado tanto, porque a decir verdad, son ellos el mayor tesoro de la patria. Cuando el tiempo pase, de seguro mamá les contará lo que este día pasó, justo cuando el terruño cumplía 500 años. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.